Este martes en La Promesa ¿Qué? Sí, está bien, voy para allá Malas noticias ¿Qué pasó? Oya, tuvo un accidente Ya no lo soporto Le diré que estamos casados No importa lo que pase Va, no tengo algo importante que decirte La Promesa Lunes a viernes, 14 horas Por Bolivisión